¿Sabía que existen más de 100 variedades del virus del papiloma humano? Más adelante se lo contamos. Departamento de Salud confirma que cuatro personas murieron y nueve han sido hospitalizadas luego de un brote de COVID-19 en Mayagüez, entre una congregación religiosa, la cual ha recibido instrucciones del pastor a no vacunarse. Hablando de vacunación, estamos atrasados en cuanto a la vacunación. Deja entrever una de las principales ejecutivas de una entidad privada que vacuna en el país. Podríamos tener la inmunidad de rebaño ya no para agosto, posiblemente para septiembre. Tenemos problemas con que se vacunen las personas mayores de 80 años de edad. Hablando de personas adultas, se están deprimiendo debido a la pandemia y el encierro, confirma una especialista. Un edificio que colapsó en Miami posiblemente fue impactado por el calentamiento global. Y también el calentamiento global ha generado mayor sargazo, lo que está matando a peces masivamente. España elimina las mascarillas. Variante Delta provoca cierre de Sydney en Australia. Rusia toma medidas para detener la expansión de la variante Delta. Saludos. Mi nombre es Luis Penchi. Esto es MSP Edición Diaria. Existen más de 100 variedades del papiloma humano y son los hombres los mayores portadores. Nos trae el reportaje Marielin Velosa desde nuestra redacción internacional para MSP Edición Diaria. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Edición Diaria. Recuerda que la más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. Los hombres son los principales portadores del virus del papiloma humano y suelen transmitirlo a sus parejas sin saberlo. Existen más de 100 variedades del virus y en el siguiente video explicativo le contamos más. Los matices del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual y tiene más de 100 variedades. Los hombres son los principales portadores y suelen transmitirlo a sus parejas sin saberlo. Puede producir en las mujeres cáncer de cuello uterino, vagina y ano. Y en los hombres genera cáncer de pene, orofaringe y ano. Algunos tipos de infección por virus del papiloma humano causan verrugas genitales comunes, planas o plantares. La inmunización es el método de prevención más efectivo. La vacuna contra el virus del papiloma humano, llamada Gardasil 9, aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, se utiliza tanto para niños como para niñas. También se recomienda el uso adecuado de preservativos para reducir el riesgo. El virus del papiloma humano puede estar varios años sin manifestarse. Por eso muchas mujeres contagiadas en la adolescencia pueden presentar anomalías en las células del cuello uterino después de una década. El Departamento de Salud confirmó ayer un brote de COVID-19 que dejó cuatro personas muertas en la zona oeste y mantiene a otras nueve personas hospitalizadas. El común denominador del grupo es que acudían a una congregación religiosa en Mayagüez cuyos líderes instruyeron a sus feligreses a no vacunarse contra el coronavirus. La congregación no vacunada se compone de 35 personas, por lo que el Departamento de Salud no ha descartado contagios adicionales entre individuos que están en cuarentena mientras continúa la investigación por parte del equipo de rastreadores municipales. La agencia apunta a que los contagios corresponden a una variante agresiva del COVID-19. Ha sido una congregación religiosa donde el pastor o pastora ha instruido a los feligreses a no vacunarse, dijo el doctor José Becerra, principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud. Y ya hemos visto cuatro defunciones. Se trata de un problema severo, dijo el doctor. De la investigación epidemiológica se desprende que el paciente inicial comenzó a presentar síntomas el 9 de junio mientras compartía con su familia y visitaba la congregación donde expuso al resto de los presentes. Todos los contagiados identificados han sido aislados y los contactos guardan cuarentena, dijo el Departamento de Salud. El contagio más reciente se identificó el 23 de junio. La agencia no identificó el nombre de la congregación religiosa. La investigación del brote continúa aunque se considera controlado. Este brote muestra la imperiosa necesidad de la vacunación y de observar medidas de prevención en la población no vacunada, dijo el doctor Becerra. Y hablando de este asunto, no hemos alcanzado todavía la inmunidad comunitaria y posiblemente no la alcanzaremos hasta septiembre. Se ha dejado entrever. Primero nos hablaron de que era posible en julio. No es posible en julio. Después se dijo que sería en agosto y ahora se está hablando de septiembre. Nos estamos atrasando porque hay gente que no se está vacunando. Y están en dos extremos. Los jóvenes, muy jóvenes que no quieren vacunarse, están resistentes a hacerlo. Y personas mayores de 80 años, dijo Lili Rodríguez, la directora del grupo Voces, que se dedica a la vacunación privada coordinada con entidades del gobierno. Así lo dijo esta líder comunitaria. Pongamos a nuestros chicos al día. Vamos a vacunarlos, vamos a protegerlos. No están infalibles de esta enfermedad y de las consecuencias y las secuelas que está dejando COVID. Y es necesario que logramos. Hay otro grupo de edad que me preocupa un poco. Y son los adultos mayores de 80 años. Todavía en ese grupo de edad estamos teniendo un rezago, si le queremos decir así, o está un poco lento, o está un poco detenido. Estamos hablando de que en ese grupo de edad estamos al 55% de los varones, 57% de las mujeres. Así que todavía ahí estamos identificando dónde están esos pacientes. Y le estamos haciendo un llamado a la ciudadanía, que si es que es porque el paciente está encamado, o porque el paciente no tiene transportación, que llamen al 787-789-4008, que es Voces, para ver cómo nosotros los podemos ayudar, ya sea a que vaya una enfermera a su hogar, o a buscarle transportación para que el paciente llegue donde nosotros. Así que estamos buscando ese grupo de personas mayores que tampoco ha llegado y que obviamente a lo mejor está dependiendo de un familiar o de transportación. Y por último, con el ritmo que tenemos, ¿llegamos a la inmunidad en agosto o en septiembre? Yo creo que en septiembre, ¿verdad? La proyección que se está viendo es que posiblemente para agosto, principios de septiembre, nosotros deberíamos de llegar. El problema de los envejecientes en el país de los viejos es un problema serio, es un problema que enfrentamos en distintos niveles. Ahora lo queremos discutir con una gerentóloga desde la perspectiva de salud pública. ¿Qué está pasando con nuestras personas mayores en medio de esta pandemia? Y después de los terremotos que siguen ocurriendo, los temblores que siguen ocurriendo en el sur y después del huracán Mariano. Está con nosotros la profesora y especialista en gerontología, ex procuradora de asuntos del envejeciente, Roxana López. Bienvenida, Roxana, a Medicina y Salud Pública. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, pues definitivamente es un tema muy importante en este momento. Lo que hemos estado viendo en el país, no solamente en las áreas metropolitanas, sino también alrededor de toda la isla, es la gran cantidad de personas con problemas de salud mental, específicamente en la población de avanzada, con depresión. Los números han aumentado considerablemente por varios factores. En primer lugar, por todos los acontecimientos que hemos estado viendo en estos últimos años con respecto a la población de avanzada y principalmente con la pandemia, el encierro que ha ocurrido de la población de avanzada, porque siguen estando en riesgo esta población. Y por otro lado, el hecho también que mucha gente que anteriormente no experimentaba este tipo de enfermedad lo hemos estado viendo en cada uno de ellos y así como las personas con la condición de Alzheimer o demencia han aumentado vertiginosamente en sus estadios. Cada una pues tiene unos estadios, ¿verdad? Primera, segunda, tercera, cuarta etapa. Y eso nos ha estado alarmando. Yo recibo llamadas diariamente de familiares de cómo lidiar con la población de edad avanzada, cómo buscar también profesionales en esta área, porque otra de las cosas que ha sido muy diferente para la población es que la mayoría de los médicos están atendiendo por medio de video o por medio de llamadas telefónicas. Esto para ellos, para muchos de ellos, ha significado un cambio fundamental cuando se trata específicamente de un profesional de la conducta, porque se les hace muy raro, ¿verdad?, para poder interactuar y sentir que están por un lado que entienden lo que está pasando y por otro lado pues que no tienen una cercanía, ¿verdad?, física con respecto a esa persona para lidiar con cada una de las cosas. Lo otro es que mayormente esto se da en los hogares y muchas veces pues no tienen la privacidad para que esto ocurra y muchas veces tampoco se atreven a decir los tipos de maltrato que pueden estar sucediendo con la población. A raíz de la situación económica, muchos nietos y muchos hijos han ido a vivir a la casa de sus padres y esto también ha generado una serie de situaciones sin contarte la cantidad de nietos que cogían o que cogen clases en la casa de sus abuelos cuando estos no están preparados para ayudarles ni técnicamente en muchos casos ni desde el punto de vista educativo, ¿verdad?, a los niños y esto también ha causado una serie de tensiones entre la población. Así que para mí uno de los casos fundamentales, y lo he estado hablando con varios profesionales de la salud, es el hecho de la situación del encierro, de cómo lidiar con el encierro, de cómo lidiar con un nuevo tipo de terapia a través de video o a través de llamada telefónica. Incluso el que todo se trabaje por internet también ha sido un problema los análisis, los laboratorios, las citas médicas, todo este tipo de cosas, pues se pretende de que todo el mundo tenga internet o que todo el mundo tenga esa facilidad tecnológica y no la hay. Entonces, antes que no había tanta disponibilidad de servicios, ahora se ha achicado más la cantidad de servicios y accesibilidad que tengan estas personas a diferentes servicios que sean para mejorar su calidad de vida. Mucha gente se ha fijado en la baja vacunación entre los jóvenes que nos está atrasando en la meta de llegar a la inmunidad de rebaño, pero aquí ya vamos a Liz Rodríguez, la directora del grupo Voces, que nos estaba diciendo hace un rato que tenemos el problema de personas mayores de 80 años que no se han vacunado. Yo no sé exactamente por qué, quizás es porque no los han llevado a vacunar, quizás es porque no quieren vacunarse, quizás es porque no tienen la facilidad, pero tenemos ese problema. O sea que en estos momentos, los dos grupos poblacionales que están dando problemas para que podamos llegar a la inmunidad de rebaño son los grupos de jóvenes de 16 en adelante, 20 años y los mayores de 80 años. ¿Por qué usted cree que esos señores y señoras no se han vacunado? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no los han llevado? ¿Cuál es su análisis de lo que debe estar pasando hoy? Bueno, hay mucha gente que vive sola, no tiene acceso, ¿verdad? Cuando hablo de accesibilidad es que los lleven a los lugares donde se están llevando a cabo las vacunaciones, principalmente en el área rural. Conocemos de mucha gente que viven en unas áreas bien aisladas, que no tienen el acceso. Recuerda que ya la disponibilidad de taxis en las áreas rurales no es lo mismo. Muchos municipios ya dejaron de tener esa accesibilidad de servicio. No hay carros públicos. Tampoco. O sea, ni la línea. Yo creo que la he visto muy poco, ¿verdad? Los que usamos la línea en algún momento dado. No hay esa accesibilidad. El otro hecho es que también nosotros tenemos todavía, dentro de esa población de 80 años o más, principalmente 85, 90, que hay personas que no saben leer y escribir, aunque tú no lo creas, y se le hace muy difícil, ¿verdad?, accesar la información. Yo te puedo decir que, por ejemplo, yo he estado en sitios bien aislados, la gente no conoce de las actividades que se hacen, no tienen accesibilidad a los servicios, y lo pudimos identificar después del huracán María, y lo pudimos identificar también después de los terremotos. Así que si seguimos pensando que la gente va a llegar y no nosotros llegar a ellos, se va a hacer un poco más difícil en este proceso porque el hecho de que la tecnología esté accesible a nivel mundial no quiere decir que está accesible para unas poblaciones que la entiendan, que sepan trabajar con ella, y por otro lado, que tengan la accesibilidad a esos servicios. Profesora, cuando empezó la pandemia, yo recuerdo mucha gente, e incluso especialistas, saludistas, criticando a las personas mayores de 60 años, yo diría que entre 60 y 70, hasta 60, 75, porque no se querían quedar encerrados en la casa. Quizás porque tenemos esta idea de que las personas que tienen más de 60 años es como para estar guardadas como quiera, haya pandemia o no, pero nosotros tenemos ahora una población de más de 60 años que guían, que tienen algún trabajo, que salen todos los días, y salen por entretenerse. Recuerdo que se hacía el planteamiento, pero mira, estas personas que deberían estar en la casa protegiéndose porque ellas son vulnerables, van todos los días al supermercado, al colmado, y un día a comprar la leche, otro día a comprar la sal. O sea que yo me imagino que eso tendrá que ver también con la depresión. O sea, estas personas prácticamente las forzamos a quedarse en su casa, y no son personas que están ahí quietas, son personas activas. O sea, ya la gente... Mira, Benchi, lo que pasa es que algunas veces nosotros no entendemos las reglas culturales que por mucho tiempo hubo para esa población influenciados por las situaciones económicas. Yo no sé si tú te acuerdas, yo me acuerdo con mis abuelos que a mí me mandaban una nota, con una nota a diferentes sitios donde había los especiales. Y al no haber mucho dinero, tú tenías que comprar comida diariamente en el supermercado. O sea, tampoco pensemos que eso, pues tú lo vas a borrar de la noche a la mañana. Es una forma de vida que tú estuviste haciendo por mucho tiempo, y si la persona no tiene mucho dinero, ¿verdad? Pues va a llevarlo a cabo de la misma manera. Por otra parte, fíjate que cuando empezaron los supermercados a llevar las compras a los hogares, lo más que yo vi es hijos haciéndole compras por medio tecnológico para que se lo llevaran a sus padres, pero no todos los personas de avanzada tienen accesibilidad a hijos que puedan hacer eso por ellos porque se les hace difícil accesarlo por medio electrónico. Por otro lado, la situación de los seguros de salud, la situación de los medicamentos, la situación de las citas médicas es terrible. Algunas veces tú llamas para diferentes especialistas principalmente y están para dos, tres, cuatro, cinco meses, que es lo que estamos viendo constantemente, la situación de que no haya en muchas ocasiones la disponibilidad de todos los medicamentos necesarios, a mí me ha pasado incluso en instancias donde tengo que solicitar los medicamentos por internet porque no están aquí en Puerto Rico y por otro lado también la situación de que no pueden o no quieren acudir mucho a las salas de emergencia por todo esto que está sucediendo. Yo te lo digo por mis padres, ¿verdad? Que constantemente tenemos que estar trabajando con esa situación aún con condiciones o con situaciones que son de mucha emergencia. Así que imagínate que solamente un cuatro por ciento de la población de nuestro país está en instituciones, todas las demás que es más de un millón de personas las que tenemos ya en Puerto Rico de 60 años o más, tengan este tipo de situaciones, pues claramente vamos a tener personas que van a salir porque van a necesitar esos servicios. Por otra parte, te lo digo por experiencia y nos pasa a todos el que estemos encerrados en cuatro paredes por una semana, dos semanas, no es viable, ¿verdad? Yo he hablado hasta con gente que tienen jardines y me dice que la demanda en los jardines ha sido una cosa increíble porque la gente buscando qué hacer en las casas para poder entretenerse o hacer otro tipo de cosas, pues han optado por buscar otras alternativas, pero no todo el mundo tiene el acceso al dinero para eso tampoco. Así que para nosotros poder criticar, ¿verdad? O mejor llevar a cabo alternativas, tenemos que ver las culturas, ¿verdad? De comportamiento de cada una de estas dentro de la misma población, no es lo mismo hablar de un baby boomer que fueron los últimos que fueron a la universidad versus una persona de 85 a 90 años que no sabe leer, escribir o que vive en zonas aisladas que ya están acostumbrados a un estilo de vida y ciertamente estar encerrado no es bueno para nadie porque necesitas interacción social y ahí es donde viene la depresión, ahí es donde vienen los suicidios, ahí es donde vienen que no van a los médicos y entonces empiezan a tener condiciones crónicas que no tenían antes. Esto ha tenido unas consecuencias terribles en la población de edad avanzada y no lo hemos querido ver así porque todo lo contestamos con tecnología, todo lo hacemos a través de la tecnología pensando que todo el mundo tiene accesibilidad a ella. De hecho, nos comentaba el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales que los hospitales se están llenando ahora, están bajando significativamente, gracias a Dios, los casos de COVID hospitalizados, pero ahora tenemos muchos casos de gente que dejó pasar las condiciones que requerían hospitalización porque no se atrevían o porque no se podía. Y el otro problema que ha dicho la Asociación de Hospitales es que hay muchas personas de avanzada edad que dependen de maquinarias, de equipos para tener oxígeno, para darse terapias y no lo están haciendo eficientemente porque se está yendo la luz. O sea, estamos saliendo de la pandemia, pero estamos en un periodo en que se nos está yendo. No solamente porque se está yendo la luz, es porque se le están dañando los equipos. Ese es otro problema que estamos teniendo por los bajones, como nosotros le decimos de luz, que nos está pasando a todos la cantidad de equipos que están siendo dañados porque el equipo de batería es mucho más costoso. Yo te lo digo porque después del huracán María, yo fui una de las que compré de estas baterías marinas para poder ayudar a varias personas que tenían oxígeno o que tenían máquinas para dar terapia o de arnea del sueño. Se convirtió esto en un problema terrible para esta población. Así que no solamente, como tú dices, porque no tenga luz, sino porque también al dañar el equipo viene a ser otro problema que tenemos. Ahora mismo, hace dos semanas atrás con los polvos del Sahara, vimos una gran cantidad de personas otra vez con asma, con situaciones de bronquitis, con situaciones que también no ayudaron en nada bajo este problema que tenemos actualmente y sigue siendo la situación económica, sigue siendo la situación de limitación o, como yo le digo, la ley del cansancio de que le nieguen todos los servicios de salud o que le nieguen tal cosa y tal cosa para que no los utilicen, como siempre he estado diciendo, con respecto a los diferentes seguros de salud en Puerto Rico. Así que son varias las situaciones que estamos viendo que están influenciando o influyendo en la vida y la calidad de vida de las personas de edad avanzada. Te lo digo porque yo he estado ya en sala de emergencia con mis padres y con familiares y no ha sido fácil la tarea, eso sin contarte de que no dejan entrar a familiares por la situación del COVID, entonces pues están solos adentro, algunas veces para tomar decisiones es más difícil, de verdad que es mucho más complicado el escenario. Gracias, Rosana. Gracias por este... Gracias a ustedes, a la orden. Rosana López, especialista en gerontología, hablándonos de la situación de salud y la situación de salud pública de las personas de edad avanzada en el país. Esta es la revista de Medicina y Salud Pública, aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. El principal geomorfólogo de Puerto Rico confirmó que el edificio que se derrumbó en Miami matando a más de un centenar de personas e incluso generando la muerte de un grupo de puertorriqueños puede haber estado afectado por la variación, el cambio en el clima global en Estados Unidos y el deterioro de las costas en la Florida. José Molinelli explicó en qué basa su planteamiento. Hay que esperar y cuando se haga el estudio forense de qué fue lo que pasó pero definitivamente algo que se ha ocurrido ahí es el deterioro en la integridad estructural del edificio por el efecto del salitre. Este edificio está construido en una barra de arena que está prácticamente a nivel del mar. Eso quiere decir que los pilotes que metieron las columnas a través de esa arena para que llegue abajo hasta roca firme o si son pilotes de fricción que estén por el efecto de fricción sosteniendo el peso de la estructura. Si entra agua salada por el efecto del alta en el nivel del mar que incrementa por el aumento en la temperatura del mar producto del calentamiento global del mar pues entonces uno de los posibles efectos que lo hay aquí en Puerto Rico es que el efecto del salitre en esas estructuras haya carcomido lo que son las varillas las varillas se corren y se expanden y empiezan a granular el hormigón. Otro asunto que está afectando nuestras costas es el sargazo básicamente en el este y en el oeste del país en el oeste se ha notado en La Parguera en Lajas y en Guánica en el este en Fajardo el doctor José Molinelli le dijo a la revista de medicina y salud pública que como consecuencia del sargazo que es un fenómeno natural agrandado también por el calentamiento global están muriendo masivamente los peces pero aquí lo que está ocurriendo es entrada masiva es porque están los ríos descargando nutrientes en exceso al océano y eso hace que hayan estos crecimientos explosivos de algas eso ocurre también en lo que llaman las zonas de muerte en las desembocaduras de los principales ríos del mundo de hecho en el Golfo de México cuando vienen las crecidas del río que llevan todos los fertilizantes de la agricultura de la región central de Estados Unidos todo ese caldo nutritivo ahora se lo lleva el agua lo descarga en el Golfo de México y entonces hay un crecimiento de algas tan brutales que cuando empiezan a descomponerse las bacterias dejan sin oxígeno en el proceso de descomposición el agua y entonces los peces mueren porque no hay oxígeno en la medida que se va descomponiendo esas algas y por eso conceptualmente lo mismo cuando aparecen aquí en la laguna San José que tú ves en los periódicos aparecen miles de peces muertos en los veranos por falta de oxígeno ¿el cambio climático está acelerando este asunto del sargazo o no? Absolutamente porque cambia la temperatura del agua España abandona las mascarillas aunque la pandemia no ha terminado la información con AFP y este reporte de la principal agencia noticiosa de Francia Adiós a las mascarillas en España El uso del tapabocas dejó de ser obligatorio a partir del sábado en el país europeo donde la vacunación contra el COVID-19 ha seguido avanzando y logrado reducir los contagios Hoy me siento liberado de no tener la obligación de llevarla aunque realmente pienso que en la calle no hacía falta tampoco llevarla hoy sientes la liberación de no tener la obligación Coger metro estar donde estamos ahora mismo ir al supermercado eso es que es fundamental llevar mascarilla pero no no para sino para mí y para todos los que tengo alrededor Pero en la otra cara de la moneda el avance de la variante delta del coronavirus está provocando una vuelta de las restricciones incluso en países que parecían haber dejado atrás la crisis sanitaria como Reino Unido Israel o Australia La ciudad de Sydney de 5 millones de habitantes lucía el sábado desolada tras un estricto confinamiento decretado por dos semanas ante la detección de más de 80 casos de la nueva mutación Un muy mal de Yavu hemos batallado tratando de recuperarnos de los confinamientos del año pasado esta área siempre ha dependido del turismo tanto local como extranjero Hoy se siente como una patada mientras poco a poco te levantabas así que sí muy mal miserable y deprimente Presente en al menos 85 países del mundo la variante delta es la más contagiosa de las descubiertas hasta ahora y se expande rápidamente entre la población no vacunada según la Organización Mundial de la Salud La pandemia de COVID-19 se ha cobrado 3 millones 900 mil vidas y ha provocado unos 180 millones de contagios en el mundo Rusia toma medidas para detener la expansión de la variante delta Aquí está la información de AFP para MSP Edición Diaria Rusia busca detener el avance del coronavirus Impactado por la llegada de la variante delta el país sufre una aceleración de la pandemia desde hace semanas y tanto Moscú como San Petersburgo volvieron a superar el lunes sus respectivas marcas diarias de fallecidos La capital es epicentro de esta nueva ola con unas 2.000 personas hospitalizadas a diario y casi el 75% de sus camas ocupadas Esto a pesar de la aplicación progresiva de medidas restrictivas como la vuelta forzada al teletrabajo para una parte de la población la vacunación obligatoria para empleados del sector de servicios o la creación de un pase sanitario para ir a restaurantes a partir del lunes Según la Organización Mundial de la Salud la variante Delta identificada por primera vez en India está presente en al menos 85 países y obliga a algunos a revisar sus estrategias En Sudáfrica el país más afectado de su continente el gobierno anunció el domingo nuevas medidas como la prohibición de todas las reuniones tanto en lugares cerrados como al aire libre con excepción de entierros que tendrán un límite de 50 asistentes La venta de alcohol también fue prohibida el toque de queda se extendió una hora y las escuelas estarán cerradas de lunes a viernes En Australia que tiene 5 millones de personas confinadas en Sydney también se reforzaron las restricciones en otras ciudades como Brisbane o Perth Espero que termine lo antes posible pero no lo creo la gente no escucha Al haber un pico ¿qué más puedes hacer? Es mejor prevenir que curar Por el contrario Italia el primer país europeo en sufrir una ola de contagios en 2020 levantó el lunes la obligación de usar mascarilla al aire libre Es una especie de alivio hace mucho calor así que puede ayudar pero siempre hay que estar atento porque el virus está al acecho así que hay que defenderse bien El gobierno clasificó por primera vez a las 20 regiones de la península como de bajo riesgo Pero el ministro de salud aclaró el viernes que la batalla no ha sido ganada Esto ha sido MSP Edición Diaria Toda la información usted ha sintonizado aquí desde las 7 de la mañana puede disfrutarla todo el día en todas nuestras plataformas sociales aquí en Facebook y en las otras plataformas de la revista de medicina y salud pública Hemos estado bajo la dirección de Fabiola Plaza y la dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero Mi nombre es Luis Penchi Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia za Great Voces la bitch es todo uel Right y mi Lugo ¿כ прив a la Gracias. 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 Adiós a las mascarillas en España. El uso del tapabocas dejó de ser obligatorio a partir del sábado en el país europeo, donde la vacunación contra el COVID-19 ha seguido avanzando y logrado reducir los contagios. Hoy me siento liberado de no tener la obligación de llevarla. Aunque realmente pienso que en la calle no hacía falta tampoco llevarla. Hoy sientes la liberación de no tener la obligación. Coger metro, estar donde estamos ahora mismo, ir al supermercado, eso es que es fundamental llevar mascarilla. Pero no, no para, sino para mí y para todos los que tengo alrededor. Pero en la otra cara de la moneda, el avance de la variante Delta del coronavirus está provocando una vuelta de las restricciones, incluso en países que parecían haber dejado atrás la crisis sanitaria como Reino Unido, Israel o Australia. La ciudad de Sydney, de 5 millones de habitantes, lucía el sábado desolada tras un estricto confinamiento decretado por dos semanas, ante la detección de más de 80 casos de la nueva mutación. Un muy mal déjà vu, hemos batallado tratando de recuperarnos de los confinamientos del año pasado. Esta área siempre ha dependido del turismo, tanto local como extranjero. Hoy se siente como una patada mientras poco a poco te levantabas, así que sí, muy mal, miserable y deprimente. Presente en al menos 85 países del mundo, la variante Delta es la más contagiosa de las descubiertas hasta ahora y se expande rápidamente entre la población no vacunada según la Organización Mundial de la Salud. La pandemia de COVID-19 se ha cobrado 3 millones 900 mil vidas y ha provocado unos 180 millones de contagios en el mundo. La pandemia de COVID-19 se ha cobrado 2 millones de habitantes, y ha la posibilidad de a la pandemia de COVID-19 y ha la 2.1. El transporte está en el momento en el momento en que el ayuntamiento esté alertado contando las paredes en el momento en que el ayuntamiento se ha comprado en mi afraid de 6 milidades. La pandemia de COVID-19 se ha comprado un problema en el momento en el momento en la inf Toda la pandemia. La pandemia de COVID-19 se ha cobrado, lo que ha sacado la pandemia. Gracias. 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 Rusia busca detener el avance del coronavirus. Impactado por la llegada de la variante Delta, el país sufre una aceleración de la pandemia desde hace semanas, y tanto Moscú como San Petersburgo volvieron a superar el lunes sus respectivas marcas diarias de fallecidos. La capital es epicentro de esta nueva ola, con unas 2.000 personas hospitalizadas a diario y casi el 75% de sus camas ocupadas. Esto a pesar de la aplicación progresiva de medidas restrictivas, como la vuelta forzada al teletrabajo para una parte de la población, la vacunación obligatoria para empleados del sector de servicios o la creación de un pase sanitario para ir a restaurantes a partir del lunes. Según la Organización Mundial de la Salud, la variante Delta, identificada por primera vez en India, está presente en al menos 85 países, y obliga a algunos a revisar sus estrategias. En Sudáfrica, el país más afectado de su continente, el gobierno anunció el domingo nuevas medidas como la prohibición de todas las reuniones, tanto en lugares cerrados como al aire libre, con excepción de entierros que tendrán un límite de 50 asistentes. La venta de alcohol también fue prohibida, el toque de queda se extendió una hora y las escuelas estarán cerradas de lunes a viernes. En Australia, que tiene 5 millones de personas confinadas en Sydney, también se reforzaron las restricciones en otras ciudades como Brisbane o Perth. Espero que termine lo antes posible, pero no lo creo, la gente no escucha. Al haber un pico, ¿qué más puedes hacer? Es mejor prevenir que curar. Por el contrario, Italia, el primer país europeo en sufrir una ola de contagios en 2020, levantó el lunes la obligación de usar mascarilla al aire libre. Es una especie de alivio, hace mucho calor, así que puede ayudar. Pero siempre hay que estar atento porque el virus está al acecho, así que hay que defenderse bien. El gobierno clasificó por primera vez a las 20 regiones de la península como de bajo riesgo. Pero el ministro de Salud aclaró el viernes que la batalla no ha sido ganada. Especial a la puesta. Conoctados. Oaxaca.